En esta ocasión voy a hacer la receta como yo la se, barbacoa y estos son nuestros ingredientes. Si pueden, pueden usar especies mixtas, que traen las especies ya, que eso es lo que vamos a usar, bien poquito, y si no, pueden usar pimienta, clavo de olor, poquito orégano, poquitito comino, y esto es lo que se ocupa, eso lo vamos a moler. También ocupamos hojas de laruel, dos ajos y un pedazo de cebolla y ocupamos una taza de agua. Entonces también vamos a ocupar chile california y como unos cuatro chiles california y un chile pasilla y un tomate. Y aquí está nuestra carne, que es carne para barbacoa, puede ser de pecho o poete, no sé, diferentes, o que sea así como carne tipo para deshebrar. Entonces aquí tenemos ya nuestra carne, que aproximadamente son como unas tres libras. Entonces en nuestra licuadora vamos a echar nuestros olores, todos nuestros olores que teníamos y también nuestra taza de agua, nuestros ajos y nuestro pedazo de cebolla y todo eso lo vamos a licuar y ese es el adobo que vamos a echar a nuestra carne. Ahorita lo que voy a hacer es lo voy a licuar, todo esto. Ya licuamos nuestro chile y quedó de esta manera, ahora lo vamos a colar. Lo que tenemos que hacer es colar nuestro chile. Y no hemos, nuestras hojas de laruel se las vamos a echar solamente encima. Eso no lo molí, ahorita voy a, vamos a colar esto. Ok amigos, entonces ya colé, ya quedó así, que nuestra carne quedó toda cubierta con ese adobo. Y ahora solamente le voy a poner las dos hojitas de laruel. Lo vamos a poner a fuego bien lento porque queremos que esté al vapor. Vamos a atraparlo, a ponerlo. Y yo creo que esto aproximadamente va a estar hasta que nuestra carne esté blandita. Así que se irá a tardar entre yo creo, dos, tres horas. Dependiendo porque lo vamos a hacer a fuego bien lento. Para que esté nuestra barbacua. Ahorita es todo lo que tenemos que hacer y solo dejarla y esperar a que nuestra carne esté bien. Y ahorita lo único que me faltó es que le voy a echar sal. Sal y es todo. Ok, entonces después de tres horas nuestra carne ya quedó. Yo ya la probé de sal y está bien blandita nuestra carne. Ahorita ya la voy a apagar. Y nosotros vamos a acompañar con frijoles de la olla que están acá bien ricos. Y también con limón, con cilantro y con un chile de árbol. Así que y con cebolla también pero a mí no me gusta la cebolla. Pues no, pero si a ustedes les gusta con lo que gusten. Y con unas tortillitas y queda bien sabroso. Entonces espero les haya gustado. Y se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de recetas. Y nos vemos para la próxima receta. Bye, bye.